La ciencia del jabón. Así es como mata el coronavirus. Los desinfectantes a base de alcohol también son efectivos, pero el jabón es una forma muy eficiente de matar el virus cuando está en la piel. Los virus pueden estar activos fuera del cuerpo durante horas, incluso días. Los desinfectantes, líquidos, toallitas, geles y cremas que contienen alcohol son útiles para eliminarlos, pero no son tan buenos como el jabón normal. Las autoridades de salud nos han estado dando dos mensajes. Entonces, una vez que tiene el virus, no hay medicamentos que puedan matarlo o ayudarlo a deshacerse de él. Pero también, lávese las manos para detener la propagación del virus. Esto parece extraño. No puede, ni por un millón de dólares, obtener un medicamento para el coronavirus, pero la pastilla de jabón de su abuela mata el virus. Entonces, ¿por qué el jabón funciona tan bien en el SARS-CoV-2, el coronavirus y, de hecho, la mayoría de los virus? La historia corta. Porque el virus es una nanopartícula autoensamblada en la que el eslabón más débil es la bicapa lipídica, grasa. El jabón disuelve la membrana grasa y el virus se desmorona como un castillo de naipes y muere, o más bien, deberíamos decir que se vuelve inactivo ya que los virus no están realmente vivos. La historia aún poco más larga es que la mayoría de los virus consisten en tres bloques de construcción clave. 1. Ácido ribonucleico, ARN, proteínas y líquidos Una célula infectada por virus produce muchos de estos bloques de construcción que luego se autoensamblan espontáneamente para formar el virus. Críticamente, no hay enlaces covalentes fuertes que mantengan estas unidades juntas, lo que significa que no necesariamente necesita productos químicos fuertes para separar esas unidades. Cuando una célula infectada muere, todos estos nuevos virus escapan y luego infectan otras células. Algunos terminan también en las vías respiratorias de los pulmones. Cuando tose, o especialmente cuando estornuda, pequeñas gotas de las vías respiratorias pueden volar hasta 10 metros. Se cree que los más grandes son los principales portadores de coronavirus y pueden alcanzar al menos 2 metros. Estas pequeñas gotas terminan en las superficies y a menudo se secan rápidamente. Pero los virus permanecen activos. La piel humana es una superficie ideal para un virus. Es orgánico y las proteínas y los ácidos grasos en las células muertas de la superficie interactúan con el virus. Cuando toca, por ejemplo, una superficie de acero con una partícula de virus, se adherirá a su piel y, por lo tanto, se transferirá a sus manos. Si luego se toca la cara, especialmente los ojos, las fosas nasales o la boca, puede infectarse. Y resulta que la mayoría de las personas se tocan la cara una vez cada 2 o 5 minutos. Lavar el virus con agua sola podría funcionar. Pero el agua no es buena para competir con las interacciones fuertes y similares al pegamento entre la piel y el virus. El agua no es suficiente. El agua jabonosa es totalmente diferente. El jabón contiene sustancias similares a las grasas conocidas como anfifílicos, algunas de las cuales son estructuralmente muy similares a los lípidos en la membrana del virus. Las moléculas de jabón compiten con los lípidos en la membrana del virus. Así es más o menos como el jabón también elimina la suciedad normal de la piel. El jabón no solo afloja el pegamento entre el virus y la piel, sino también las interacciones similares a velcro que mantienen juntas las proteínas, los lípidos y el ARN en el virus. Los productos a base de alcohol, que incluyen casi todos los productos desinfectantes, contienen una solución de alcohol de alto porcentaje, típicamente etanol al 60 al 80%, y matan los virus de manera similar. Pero el jabón es mejor porque solo necesita una cantidad bastante pequeña de agua jabonosa, que, al frotar, cubre toda su mano fácilmente. Mientras que literalmente necesita remojar el virus en etanol por un breve momento, y las toallitas o frotar un gel en las manos, no garantiza que empape cada rincón de la piel en sus manos de manera suficientemente efectiva. Por lo tanto, el jabón es el mejor, pero use desinfectante a base de alcohol cuando el jabón no sea práctico o práctico. Esta noticia toma como base la información aparecida en www.teguardian.com. Tenemos un pequeño favor que pedirte. Cada vez más personas, como usted, leen y apoyan estas noticias. Esperamos que considere apoyarnos, y solo lleva un minuto compartir con tus amigos y familiares. Gracias. Gracias.